Queda tranquila, porque lo nuestro es de por vida Lado a lado en cada momento, estoy a tu lado, te acaricio y te siento Cuando pienses en mí, recuerda que estoy pensando en ti Cuando me eches de menos, estás segura, es grande lo que tenemos Cuando te sientas sola, recuerda que estoy contigo Que te acompaño siempre, mi presencia hora a hora Llegarán nuevos días, no es una fantasía Todo llega y se disfruta, caminamos en la misma ruta Y así va pasando el tiempo, entre dichas y lamentos Todo no es como uno quiere, y así será Haremos lo que se puede Haremos lo que se puede Haremos lo que se puede